Solo tres torneos duró el enamoramiento entre Francisco Javier Elmasa Rodríguez y las Águilas de la América. A la directiva del cuadro de Coapa ya no le interesan los servicios del defensa quien será registrado en el próximo régimen de transferencias. Ricardo Peláez en la dirección deportiva y Miguel Herrera en el banquillo pidieron los servicios del central que militaba en el Stuttgart de Alemania. El propietario del equipo de Coapa desembolsó 4 millones de dólares por los servicios del jugador quien fue repatriado para el torneo de clausura 2013. Ese año fue clave porque las Águilas lograron el campeonato, lo que permitió que Elmasa se convirtiera en el único jugador en la historia del balompié mexicano en conseguir un título con dos de los equipos más populares, Chivas y América. En la apertura 2013 también fue titular indiscutible mientras que en el clausura 2014 sus bonos bajaron en gran medida a las indisciplinas que cometió tanto dentro como fuera de la cancha. De entrada fue uno de los jugadores con más expulsiones al recibir un par y solo jugó dos encuentros de los 19 que disputó el América. Dichos problemas fueron la causa de que Antonio Mohamed decidiera que Elmasa ya cumplió su ciclo con el equipo, apenas año y medio de estar con la institución y de tener contrato vigente. Mohamed ya inició una limpia de jugadores que no le funcionaron en el torneo que terminará el fin de semana.